Hola, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad quiero hablarles de cómo realmente tener resultados. Pese a que ya de pronto está llegando la frustración a un nivel avanzado, porque sentimos como que no vamos ni para adelante ni para atrás, como que no están fluyendo las cosas. Y hay algo que yo les voy a compartir que yo hago, y es que yo todo el tiempo estoy pensando qué voy a hacer para que mi negocio crezca todos los días. Como que estoy pensando en dar esa milla extra, que es importante darla, porque a veces se la pasa uno pensando, pero no está accionando, está pensando cómo no está funcionando el negocio, cómo no están funcionando las estrategias, y no hace algo realmente para mejorarlo. ¿Cómo hace uno para mejorar el negocio? ¿Tiene que hacer un examen? Yo ya lo he dicho en otros videos, como de su negocio, ¿qué me falta hacer? ¿Qué hago más? Esto que estoy haciendo de pronto no me está funcionando mucho. ¿Cómo? ¿Qué me invento? ¿Qué hago de más? Antes de dormirse, o sea, cuando uno se va a acostar, que es en el momento que uno como que recapitula todo lo que hizo en el día, como que mira chuleas y todo, lo completo. O al menos yo lo hago como que en mi mente ahí, sin decirle a nadie, como que yo, bueno, sí hice lo que tenía que hacer en mi negocio, sí hice lo que tenía que hacer con mi familia, etcétera. Entonces, es importante que tú como que chules y digas, oiga, hoy sí vi lo que tengo que dar para poder tener resultados contundentes en esta industria. Hoy sí puse un granito de arena para cumplir mis sueños. Hoy sí realmente hice lo que tenía que hacer, o perdí el tiempo, porque a veces también trabajar y solamente sentirse frustrado, porque hay gente que todos los días está haciendo lo mismo sin tener resultados. También es importante analizar qué modifico de las cosas que estoy haciendo, porque va a llegar un punto en el cual haciendo lo mismo por X cantidad de tiempo, y si no tenemos resultados diferentes, pues es porque estamos haciendo lo mismo. Algo tenemos que cambiar. En estos negocios de redes de mercadeo, hay que realmente ser recursivos, porque necesitamos prospectos. Y los prospectos, hay muchas maneras de atraer prospectos. Una, pues es prospectando en frío. Digamos que puedes hacer una parte de eso, pero también mirar en tu teléfono, es una mina de oro, todos los contactos que tú tienes. Empieza a mirar sus estados, empieza a mirar qué publican y a hablar. Empieza a conversar con ellos, empiezales a hablar de tu proyecto. Cuéntales tu proyecto con toda la fe, con toda tu pasión, con todas tus ganas. Apóyate también de tu subline y compártelo a la mayor cantidad de personas posible. Tu teléfono es una mina de oro. También, obviamente, hacer publicaciones en redes sociales. Todos los días publica algo de tu negocio, publica una frase, haz algo que llame la atención. Así tú no hagas videos, pero algo, un testimonio de alguien, o cuenta algo, o escribe algo, algo que genere, que a alguien de pronto le impacte, o le toque y te pregunte, oye, ¿de qué se trata? Vas combinando varias cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente se frustra porque de pronto hace algunas acciones que no funcionan y las repite un par de veces y como no funcionan, se quedan pensando que ellos ya de pronto no sirven para esto. Y estos son negocios que sí o sí valen la pena hacernos porque son un gran atajo para una gran vida, pero como son un gran atajo, uno no puede buscar otros atajos. O sea, para poder tener este atajo de las redes de mercadeo, que es algo muy inteligente, se necesita convicción, creer en ti mismo, creer que lo puedes lograr y no desenfocarte buscando algo como que te va a sacar de lo que pronto estás viviendo que te está colocando en una situación difícil. Yo sé que de pronto este video es para mucha gente que también está en un momento donde dice, quiero crecer, pero no se están dando las cosas, no sé qué hacer, es, miren, no desfallezcan. Hay un libro buenísimo que se lo recomienda a todos y se llama Su primer año en el Network Marketing. Léanselo, les va a ayudar mucho, les va a nutrir mucho la visión y nadie digno de una biografía le tocó fácil. Hay que dar esa milla extra, hay que ponerse metas todo el tiempo, hay que querer tener, hay que querer cumplir esos sueños, de verdad, hay que tener hambre, decir, yo no puedo fallar. En mi caso, yo no puedo fallar. Yo no puedo fallar. Y yo no quiero que en mi mente me digan, no, es que esto es difícil, no, es que no lo vas a lograr, no, no. Vamos para adelante, vamos para adelante, yo tengo una meta. Tú debes tener una meta. ¿Cuál es tu meta? Tener 10 directos este mes, tener 10 directos en los próximos años, ¿cuál es tu meta? Yo me pongo metas de cuántos directos quiero tener, yo me pongo metas de cuánto quiero ganar semanal, yo me pongo metas de cuánto quiero ganar al mes, yo me pongo esas metas. Empiezo a colocar, la voy alcanzando la meta y la voy elevando, y la voy elevando, y la voy elevando, poco a poco, pero voy poniéndome metas que voy a ir alcanzando y la voy elevando poco a poco, pero pónganse metas, sin metas es imposible realmente tener resultados. Ponerse metas, quiero ganar tanto a la semana, quiero tener tantos directos y si tienes una meta, pues ve por ella, lucha, tienes que salir de la zona de confort, no va a ser fácil, utiliza tu teléfono, esa es una mina de oro, todos los contactos que tú tienes allí, es una mina de oro y te lo aseguro que tú no has tocado ni un 10% porque es que la gran mayoría le huye a eso, eso es algo fundamental, hacer la llamada, mirar los estados, como que empezar a conocer a través de los estados a las personas, hay unos que están emprendiendo, con todos los estados te muestran que empiezan a vender de todo y no es esta persona como que quiere algo más, esta persona como que la lucha está, ellos son los precisos también para esta oportunidad y si no están en estado, pues llama a las personas, busca la manera, pero da esa milla extra, no te acuestes, no te acuestes sin haber dado esa milla extra, no te acuestes, no dejes pasar días sin hacer una acción contundente en tu negocio porque puede pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco días, una semana, pero ya después van a ser dos semanas, tres semanas, un mes, dos, tres meses, cuando te das cuenta se te pasaron los años y no hiciste nada porque ya perdiste toda la motivación, perdiste todas las ganas, perdiste todos los sueños, perdiste toda la hambre, ahora estás de pronto en situaciones más complicadas, pero el hambre, verdad, es decir, voy a hacerlo puesto lo que cueste, entonces mi invitación es, no es fácil, no es fácil, pero no te quejes, ojo, no te quejes, ay, es que se agotaron los productos, sabes que, no te quejes, vamos con toda, vamos para adelante, vamos a hacerlo, esa es mi invitación, no te acuestes sin haber hecho algo contundente para tu negocio, Dios te bendiga, nos vemos en la cima, que estén un día, chao, chao.